Hemos trabajado mucho en la implantación del INDEGAS en Torija, en la provincia de Guadalajara. El pasado mes de octubre el presidente, junto con el alcalde, tenían la oportunidad de poner la primera piedra y mañana, precisamente, en el diario oficial de Castilla-La Mancha, publicamos su declaración como proyecto prioritario y, por tanto, un empujón también, no solo a la industria del turismo, sino también a la industria que también queremos por la estabilidad que supone en el empleo y en los puestos de trabajo. Así lo adelantaba ayer en Fitur la consejera de Economía, Empresas y Empleo, y se refleja hoy en el diario oficial de Castilla-La Mancha el proyecto de instalación y explotación de una unidad de producción líquida de oxígeno, nitrógeno y argón promovida por INDEGAS España en la calle Pico Cejón 40 de Torija. La orden indica que, una vez analizada la solicitud y observando que el proyecto cumple con todos los requisitos establecidos en la ley para ser susceptible de declararse prioritario, la Unidad de Acompañamiento Empresarial de Guadalajara procede a solicitar informes a las administraciones competentes relativos a la procedencia de la declaración de este proyecto como prioritario, siendo todos ellos favorables. El promotor queda obligado a realizar las inversiones y cumplir todas las condiciones establecidas en un plazo máximo de dos años desde que la empresa cuente con las autorizaciones y licencias necesarias para iniciar la ejecución del proyecto.